Este año hemos enfrentado pruebas muy difíciles. Ante el COVID-19, en Coahuila, trabajamos para proteger tu salud. Destinamos más de 1,100 millones de pesos en acciones específicas de combate a la pandemia, como la instalación de hospitales móviles en puntos estratégicos del Estado. Si todos hacemos lo que nos compete, vamos a lograrlo, vamos a mejorar. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte, Coahuila es.